Bueno, hoy nos vinimos al envase de Burguillo a conocer otras zonas y bueno, es bien chévere. Puedes llegar con tu coche cerca de la orilla. Bueno, aquí estamos. Está bien rica, está bien rica. Crítolín. Ahí vamos. Crítolín. Crítolín. Gracias por ver el video. No, sí, porque por debajo va seco, porque por debajo va seco, ¿viste? Ay, papá, nos ganamos 15 bonitos, papá. Bueno, genial, ¿a dónde nos vamos? Vamos a jugar para acá. Vamos, bueno, que Dios la bendiga. La queremos mucho. Vamos, bueno, que Dios la bendiga. ¿Te vas a dar una vaina sin alcohol? No, 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 no se me hayan tuyo. Mira, 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 el chofer. El chofer es más perdido que... Más perdido que... Sí, que sufer es sin alcohol. Sí, que sufer es sin alcohol, sin 100,000. Por ciento de alcohol. ¿Cómo no? ¿Desegurado? ¡Gracias!